La herramienta Rich Snippet Testing Tool sirve para probar qué fragmentos enriquecidos de tu contenido podrían mostrarse en Google y si estos están correctamente implementados. Es gratuita y está disponible en el ecosistema de herramientas de Google Search Console a través del inspector de URLs. Hay multitud de tipos de fragmentos enriquecidos y muchas opciones que puedes probar para asegurarte de que el marcado de tu página esté correctamente configurado. Esta magnífica herramienta de Google te ayudará a mejorarlos y hacerte más visible. Los fragmentos enriquecidos son una forma de mejorar la visibilidad en los buscadores, aumentar el rendimiento de clics, o sea, de visitas, en relación al número de veces que apareces en los resultados del motor de búsqueda. Los fragmentos enriquecidos, o Rich Snippet, ayudan al usuario a entender rápidamente sobre qué trata el contenido o incluso le brindan información directa sobre tu negocio. Pero desde el punto de vista del posicionamiento en buscadores, lo más importante es que ayudan a mejorar las tasas de conversión porque facilitan al usuario a ver lo que tienes para ofrecer, llamándole la atención con una serie de elementos adicionales a los habituales que se muestran en los resultados de búsqueda. Y si quieres más información, pues puede hacer clic en el enlace, que para eso está llamando la atención. De ahí la importancia de usar las Rich Snippet Testing Tool para asegurarse que puede o no puede mostrarse tan llamativamente en los resultados de búsqueda a los diferentes usuarios. Bueno, lo primero, ve a la herramienta, que no necesariamente para acceder a ella tienes que estar desde dentro de Google Search Console. Introduce la URL que quieras analizar. Puedes observar que hay dos opciones en el menú superior, que sería URL, que es lo que acabo de hacer, o código, donde si la página no está publicada todavía, puedes subir el HTML que vayas a generar para probar igualmente los resultados. Tras el análisis, que puede tardar aproximadamente hasta un par de minutos incluso, la herramienta genera un resumen con los tipos de elementos de resultados enriquecidos ya detectados. Los que tengan el icono verde son correctos y en rojo los que tienen errores o alertas. Puedes observar específicamente qué elementos son los que faltan dentro del Rich Snippet para mejorarlo y arreglarlo. De tal manera que lo puedes solucionar. En este caso, por ejemplo, faltan dos campos, nombre e imagen, dentro de un elemento de local business. Concretamente un elemento Educational Organization, que sería el tipo de Rich Snippet que querría generar para este resultado. El tipo concreto Educational Organization sería básicamente un tipo de esquema .org, básicamente para escuelas de educación. Y esto es una escuela de formación profesional de maquillaje en concreto. ¿Y tú? ¿Usas las Rich Snippet Testing Tool? ¿Cuáles son los resultados enriquecidos que te parecen más llamativos e impactantes? ¿Has posicionado alguno de los que te sientas especialmente orgulloso? Cuéntamelo en los comentarios.